Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y en el video de hoy quiero maquillarme con ustedes mientras charlamos un ratico, mientras echamos chismecito, tranquilas, a gusto, compartir tiempo entre amigas y les pedí por Instagram que me hicieran algunas preguntitas, así que justo eso es lo que vamos a estar haciendo pero antes de empezar quiero hablarles del patrocinador de este video que es Skillshare ya hemos hablado de esta plataforma, de hecho recientemente hablamos de ella pero para quienes no lo conocen, Skillshare es una comunidad para aprender en línea de manera fácil, rápida las clases son 100% online, entonces las puedes adaptar perfectamente a tu rutina y yo en lo personal he tomado varios cursos de fotografía, de video, ustedes encuentran un montón ahorita estoy terminando mis clases del curso que les había mencionado de diseño de interiores porque para terminar de remodelar el apartamento quiero aprender a hacerlo de la mejor manera posible entonces me estoy dando una guía con estas clases de acá, están muy chéveres una suscripción anual cuesta menos de 10 dólares al mes, que es un precio realmente muy bueno y para las primeras mil personas que hagan clic en el enlace que les voy a dejar en la descripción van a poder obtener una prueba gratis de la membresía Premium, está demasiado cool entonces se los voy a dejar en la cajita de información y ahora sí, vamos a empezar oigan, es la tercera vez que grabo este video porque al parecer mi pasión es repetir los videos una y otra vez es como si no tuviera más cosas que hacer en el día, pero la verdad es que no me había gustado como quedó antes no sé qué fue lo que pasó, no me gustó, entonces dije mira, para subir algo que no me gusta no es justo, ni con ellos ni conmigo, entonces lo vamos a volver a grabar ¿Cómo le haces para tener una piel tan radiante? pues miren, les voy a mostrar mi rutina súper básica de skin care, yo ya me la hice pero mi primer paso para la rutina de piel, obviamente después de haberme lavado la piel con un jabón tipo sindet, es decir, que no tiene detergentes, es utilizar la niacinamida de The Ordinary esta la utilizo día de por medio y su principal función es regular el sebo de la piel, entre otras cosas me ha gustado mucho porque me ayuda a controlarla sin que la piel se vea opaca, entonces eso me gusta luego hidratante, yo utilizo esta que es la Hydro Boost de Neutrogena igual es consistencia en gel, súper chévere, económica porque la consigues en supermercados, lo máximo y por último, obviamente, el protector solar, que yo utilizo el de Isdeen Fusion Water también me gusta porque todos estos productos son para piel grasa pero, ojo, no se dejen engañar, mi piel no es perfecta tampoco busco que lo sea, solo quiero que esté sana y saludable no sé si ustedes lo alcancen a notar en cámara, pero yo igual tengo algunas marquitas rojas acá tengo marcas de acné, en esta zona de acá tengo los poritos abiertos solo que casi siempre con la cámara, las luces y demás, esas cosas como que no se suelen notar mucho mi piel sigue siendo piel y eso está bien tomar agua debería ser parte de tu rutina de skincare, solo la dejo ahí les voy a contar una mini historia ayer fuimos con Juanca a un evento de motos que estuvo muy cool se llama Gladiadores of Road son como diferentes carreras, de muchas motos compiten y estaba demasiado pro, de verdad, nos divertimos un montón y me hice un maquillaje que es el que quiero hacer en este video entonces voy a hacer el maquillaje que me hice para ir a una carrera de motos ¿te cortaste tú sola el flequillo que tienes ahora? pues de hecho, sí me lo corté yo sola y lo había hecho para grabarles un video y me lo corté chueco, me lo corté mal seguí un tutorial, parece que yo no sé seguir tutoriales no lo hice como la chica lo estaba haciendo entonces lo había grabado para un video pero dije, o sea, esto quedó súper trasquilado así que tuve que esperar a que me creciera porque al principio sentí que se veía muy raro y no lograba adaptarme a cómo se veía entonces, eso ¿tu signo del zodiaco? cáncer, muy emotiva, muy sentimental sí soy ¿te gustaría conformar una familia? ¿cuándo? pues miren, mi familia ya está conformada somos muy felices, Juanca, Yeti y yo y creo que por ahora está bien así tanto él como yo en un futuro creemos que queremos tener hijos pero yo también pienso que las cosas pueden cambiar con el paso del tiempo entonces, por ahora, esta es mi bella familia soy muy feliz con cómo estamos actualmente y ya listo párpado sellado ¿qué haces cuando estás triste? yo soy una persona que llora con bastante frecuencia así que evidentemente llorar es mi manera de dejarlo salir de mí y cuando es una situación que me agobia muchísimo que me frustra hablarlo y lo hablo con Juanca él es muy bueno escuchando y siento que es otra manera como de poderlo dejar salir otra cosa que antes hacía creo que ya no hago tanto pero antes lo hacía era también escribir escribía cómo me sentía porque me sentía así y también era como exteriorizar lo que estaba sintiendo y ya luego podía sentirme mejor pero sí, en definitiva es un día donde no me estoy sintiendo bien me acuesto un ratico con Yeti pongo una peli o una serie que me guste mucho y me doy la oportunidad de sentir eso y ya ¿cómo puedo saber cuál es el estilo en color que quiero llevar en mi feed de Insta? muy buena pregunta yo considero que aquí hay dos factores súper importantes uno, con qué te identificas y dos, qué tan factible es para ti hacer ese tipo de fotos por ejemplo, yo antes me identificaba un poco más con los contrastes con mostrar más colores dentro de mi feed y me gustaba un montón eso tuve una etapa donde me identificaba muchísimo con el color rosita y mi feed era bastante rosa pero ahora, por ejemplo me identifico más con cosas neutras que fue de lo que hablamos en mi video donde modifique mi feed si quieren pueden ir a ver ese video una vez que ustedes sepan con qué se identifican qué cosas quieren transmitir en su cuenta de Instagram piensen en qué tan factible y tan fácil es para ustedes hacer ese tipo de fotos por ejemplo, ya saben con qué se identifican buscaron inspiración en Pinterest y les gustan mucho los feeds que tienen mucho verde pero en donde ustedes viven no hay mucha facilidad para tomar fotos en zonas muy verdes no hay facilidad de encontrar fondos verdes para hacer fotos de relleno para Insta lo que sea va a ser muchísimo más complicado llevar constancia en Instagram y creo que tampoco es tan agradable como forzar demasiado el contenido para mí lo que debes hacer es evaluar esos factores y una vez que veas que puedes hacer las fotos con tu celu que puedes hacer las fotos en donde vives y que para ti es fácil hacer ese tipo de fotos pues puedes empezar a organizar un grid puedes utilizar aplicaciones como Preview para ver si lo que tú quieres hacer realmente va a funcionar en Instagram y ya ¿cómo vas con tus alineadores? mi tratamiento ya estoy por finalizarlo me quedan los que tengo actualmente me faltan otros o sea, me faltan alrededor de 20 días más o menos para terminarlos y ya terminaría con mi tratamiento y honestamente creo que es un buen tratamiento para ciertas personas por ejemplo, les voy a poner una foto aquí para que ustedes vean cómo tenía mis dientes antes y cómo los tengo ahora que en realidad sí siento que hay una mejoría pero por ejemplo este diente yo lo tenía salido pero además de que estuviera salido estaba girado y sí siento que me ayudó un montón a meter el diente como acomodarlo en su sitio pero no siento que se haya girado del todo entonces si tú eres una persona que simplemente tiene los dientes separados creo que estaría bien pero si eres una persona que por ejemplo tienes los dientes más altos que otros y necesitas que algo haga fuerza para jalarte el diente no funciona no es 100% lo que yo esperaba la verdad ¿tienes estrías? claro que sí tengo estrías tengo marquitas de acné tengo lunares tengo lo que un cuerpo normal tiene rollitos cuando me siento claro que se me notan muchísimo más completamente normal y creo que en algún punto de mi vida sí me sentí como avergonzada de tenerlas porque siento que antes no había como muchas personas hablando de que también tenían estrías y era completamente normal entonces tal vez en mi adolescencia sí me sentía un poquito como ¿por qué tengo esto? con el tiempo entendí que es algo completamente normal que tanto hombres como mujeres tenemos y que no está mal tenerlas está bien si tú quieres hacer algún procedimiento para evitarlas o para intentar que no salgan más yo la verdad no sé si eso funcione mucho pero es completamente normal de hecho tengo una mini anécdota al respecto hace un par de años iba a subir una foto donde estaba en traje de baño a Instagram y se me veían las estrías en las nalgas me acuerdo que justo cuando iba a subir la foto alguien me dijo oye pero deberías como taparte como editártelas es que no sé si se vea tan bien y al principio lo pensé y luego dije como ¿por qué? o sea ser parte de mi cuerpo ¿por qué tendría que tapar algo que es completamente normal? y seguir volviendo tabú que la gente tenga un cuerpo normal así que dije claro que no lo voy a editar lo voy a subir así y así se subió la foto y no me arrepiento en lo absoluto de haberla publicado tal cual oigan mi delineado está quedando más grueso de lo que yo pensé y no sé qué tanto me encante etapa donde tuviste baja autoestima en definitiva en mi adolescencia cuando tenía alrededor de 15-16 años yo no sabía estar sola me costaba mucho terminar relaciones es decir tuve un par de novios con los que cuando terminé sentí que el mundo se me acababa para mí era muy duro y creo que era porque yo sentía que mi valor dependía de estar con alguien más y de que nunca me había dado la oportunidad de realmente entender que para primero estar con alguien debía amarme a mí misma respetarme a mí misma respetar los acuerdos que yo me hacía a mí misma y muchas otras cosas que con el paso del tiempo fui entendiendo pero sí yo me acuerdo que en esa época me juzgaba demasiado y evidentemente eso no ayudaba en nada entonces sí creo que esa fue una etapa donde tuve que aprender varias lecciones ok entonces ¿cómo supiste que querías estudiar y algunos consejos? miren el mejor consejo que les puedo dar es que antes de meterse a una carrera universitaria estudien algo más corto relacionado con su carrera por ejemplo un diplomado o un técnico que no dura tanto tiempo y no requiere tanto esfuerzo económico para que estén realmente seguros de lo que quieren y no les pase lo que tal vez a la mayoría de personas diría yo que les pasa y es que se meten a estudiar una carrera y después de 4 o 5 semestres dicen tal vez esto no era lo que yo quería estudiar además de eso que estudien lo que a ustedes les gusta al final ustedes son los que se van a dedicar a eso ustedes son los que van a vivir de eso entonces creo que es el consejo más sensato que yo les puedo dar al respecto ¿cómo le haces para posar en tus fotos? si ustedes no se sienten tan cómodas para posar en fotos lo que yo les recomiendo es que un día se sienten a practicar diferentes poses no importa si se sienten un poco ridículas o ridículos haciendo eso pero es normal de verdad eso pasa y más si no tienen como tanta experiencia posando frente a una cámara les digo que hagan esto para que entiendan y sepan qué poses son con las que ustedes se sienten más cómodas o cómodos y que guarden estas poses como pose segura entonces cuando vayan a hacer una foto sepan qué pose a ustedes les favorece más y qué pose a ustedes los hace sentir más cómodos obviamente buscar inspiración en diferentes redes sociales en Pinterest encuentran un montón de ideas de poses que pueden usar para fotos y que pueden probar también les he recomendado en varios videos la aplicación de You Like que tiene diferentes poses que ustedes pueden recrear ya me apliqué pestañina y me voy a aplicar el gloss que siempre me preguntan y es el único que tengo este se llama Apple Cinnamon siempre se los recomiendo porque es el único que utilizo es de Avon y eso ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado mucho que se hayan entretenido un ratico mientras charlábamos y si quieren recrear este look me encantaría que se tomaran una foto y lo subieran en sus historias para yo poder verlo y compartirlo también en mis instastories recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link para que obtengan la prueba gratis de la membresía premium de Skillshare para que lo prueben y les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós